Fuertes bombardeos en Nikolaiv durante esta madrugada, bombardeos incesantes que han tenido lugar en una ciudad que se encuentra justo a medio camino entre el territorio del Donbass, ya invadido por las tropas rusas y territorios ciudades como la de Odessa, donde continúan las tropas ucranianas haciendo esa oposición, esa resistencia a la dura guerra. Son casi tres meses de guerra que no parece tener fin, mientras el presidente Zelensky ya está intentando agilizar los trámites para poder entrar en la Unión Europea, es uno de sus objetivos y dice que en junio ya quiere contar con el estatus de país de estado miembro, cosa que otros miembros de la Unión Europea le están diciendo, le están trasladando el mensaje que no será tan fácil, que será un camino largo y su adhesión no se podrá producir entre seis meses o un año, sino que será durante un periodo de tiempo más largo. Otros estados miembros, como por ejemplo Polonia, le apoyan en esta senda, incluso plantean introducir medidas de control arance aduanero junto a Varsovia. Asegura Zelensky que esta medida sí que le va a permitir acelerar significativamente los trámites transfronterizos y formar parte así de la Unión Aduanera.